Cuando espero Sonrientes He de decir que me horroriza Constantemente intentas agradar ¿Hasta qué punto siento envidia? Todo lo que veo ahora Antes era otra cosa Desde abajo no se veían nubes Ahora llueve casi como norma La generación vacía Nuestra mañana caen las expectativas Pero es que hemos llegado aquí Es peor de lo que me decías Dime a quién hay que pedir La hoja de reclamaciones Suelo encontrarme en una escala de grises Pónganme en la de colores ¿Cómo me atrevo a sentir yo esto? Si fuese tuya estaría muerto ¿Cómo me atrevo a sentir yo esto? Si fuese tuya estaría muerto La generación vacía No estaban altas expectativas Pero es que hemos llegado aquí Espero de lo que me decías Ya no veo el sol en las fotos que suben Casi no veo el sol en las fotos que suben Casi no me acuerdo de su forma Casi no me acuerdo de su forma Desde abajo no se veían nubes Y a unas nueve Casi no me acuerdo de su forma La generación vacía No estaban altas las expectativas Pero es que hemos llegado aquí Espero de lo que te imaginas La generación vacía La juventud finita Como cojones hemos llegado aquí Flora, cepa, mimita, minas La generación vacía No estaban altas las expectativas Pero es que hemos llegado aquí Espero de lo que te imaginas